Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien también no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Celebrar seis décadas como uno de los artistas más aclamados Es algo de lo que muy poquitos pueden presumir Pero es que el artista que hoy nos visita desde luego no tiene parangón Les invito a emocionarse con el directo de Rafael Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de su cervezo Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía 60 años de carrera del que fue sin duda el pionero de la música moderna española Qué honor tenerle con nosotros Rafael, bienvenido Bien hallada Siempre es una maravilla verte llegar a la cantera de Starlight Además, como siempre, colgando el cartel de Sold Out No queda una localidad libre Pero ese soy yo, que por la noche anterior vengo y pongo Un público muy fiel Al que no le importa venir una, dos, tres veces Las veces que haga falta para estar cerquita de su ídolo No sé cómo se vive eso del otro lado Pues se vive muy bien Porque yo estoy enamorado del público De mi público en general Y por todos lados, desafortunadamente Y son ya, como tú has dicho Han pasado ya de los 60 años Y me ha dicho un pajarito Que a finales de año, por noviembre más o menos Cruzamos el charco para que te reciba tu público de América Que también te espera con cariño Yo ya he estado este año en América dos veces Y me queda una tercera y una cuarta Este año todavía La última en Estados Unidos Como yo, que vivo enamorado De esta vida De su luz Del aire, de la música y la flor Igual que yo Que vivo enamorado Del amor Del amor Del amor Del amor 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 No sé qué nos espera el concierto de esta noche Si nos puedes avanzar una pinceladita Hay novedades Hay novedades Porque estoy grabando Entonces se me escapará Alguna cosa nueva Que la gente no conoce Pero que va a conocer mucho Y desde luego Una enorme cantidad De canciones De toda la vida Que la gente quiere escuchar Bueno pues Ya le tenemos con nosotros Así que damas y caballeros Ocupen sus localidades Que el show Está a punto de comenzar Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan